Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar otra noticia que yo he dado en este canal Mientras que todos los canales y medios de comunicación deportiva anunciaban que el trueque Griezmann con Saúl está prácticamente hecho yo afirmé en este humilde canal que ese trueque no va a pasar y que es totalmente fake el Barcelona jamás va a cambiar a Antoine Griezmann por Saúl Hoy salió una noticia de que el Barcelona está negociando otro trueque en este caso con la Juventus y exactamente con, en este caso, para cambiar a Griezmann por Dybala Pues bien, os informo otra vez más en este canal que ese trueque no va a pasar Ese trueque es totalmente fake, es totalmente falso Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente turinesa muy importante acaba de informar que Jan Laporta está preparando el trueque del siglo que va a cambiar la historia del fútbol Y ese trueque no es el trueque de Griezmann por Dybala sino el cambio que va a hacer o que va o que está trabajando Laporta para hacerlo es de Cristiano Ronaldo por Antoine Griezmann El objetivo de Jan Laporta sigue siendo unir a Cristiano Ronaldo junto con Leo Messi la próxima temporada y la misma fuente afirma que ese trueque está muy avanzado que en cualquier momento se puede confirmar y se puede hacer oficial la gran bomba del verano de la década y para mí también de la historia que es ver juntos a Cristiano Ronaldo junto con Lionel Messi en el Camp Nou y eso significa un golpe definitivo a Florentino Pérez y a Real Madrid a mí me parece una noticia espectacular yo siempre lo he dicho no soy hater ni de Cristiano Ronaldo ni de ningún ser humano en este mundo y me encantaría ver juntos a Ronaldo y a Messi en el Camp Nou la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!